El meato medio es el más complejo del punto de vista anatómico y el más importante del punto de vista clínico. Como dijimos, el meato medio está comprendido entre el cornet medio y la pared lateral de la fosa nasal. Y como vemos, debemos destacar la presencia de relieves y estructuras que hacen a la anatomía del meato medio una compleja estructura tridimensional que va a delimitar de alguna forma en las vías de deslenajes de los distintos senos como vamos a ver. Debemos encontrar entonces en este preparado que se realizó resecando el cornet de medio la apófisis unciforme que como vimos era una dependencia del etmoides la ula etmoidal que representa la celdilla etmoidal del complejo anterior más voluminosa y más constante y como entre ambas estructuras queda delimitado un guiato o un canal que corresponde a la vía de drenaje del seno frontal. Es fundamental, además para visualizar el ósteo primario del seno maxilar reclinar la apófisis unciforme, ya que de otra forma no es posible visualizar el núcleo. La alteración de cualquiera de estas estructuras, ya sea la apófisis unciforme, de la ula etmoidal y debemos recordar que nos está faltando el cornet de medio como integrante fundamental de la anatomía del meato medio puede llegar a determinar la obstrucción de cualquiera de estos tres complejos inusales es decir, la obstrucción ya sea del seno frontal como del etmoides anterior como del seno maxilar. Esto justamente es el concepto de complejo osteo-meatal. La apófisis unciforme, la angula etmoidal y el cornet de medio determinan un complejo anatómico denominado complejo osteo-meatal es decir, un complejo de estructuras anatómicas que van a delimitar los ostiums de los distintos senos paranasales en el meato medio. El complejo osteo-meatal entonces un poco resumido en un esquema donde vemos el drenaje del seno frontal el etmoides anterior resumido a tres cendillas el seno maxilar y como tenemos el complejo osteo-meatal dado por el cornet de medio la apófisis unciforme y la ula etmoidal. El aumento de tamaño de la ula etmoidal o el aumento de tamaño de la desviación del cornet así como también de la apófisis unciforme pueden obstruir el drenaje del seno maxilar del etmoides anterior o del seno frontal. Vemos entonces con la línea roja el trayecto de las secreciones provenientes del seno frontal y su vía de drenaje hacia el hiato uncibular o hacia el hiato semilunar. La línea punteada en blanco nos está marcando la raíz de implantación del cornet de medio que anatómicamente nos permite organizar la masa lateral del etmoides en dos grandes complejos de celdas las cendillas anteriores que nos van a quedar anterior e inferior a la lamela basal o raíz de implantación del cornet de medio y el etmoides posterior o cendillas posteriores que quedan inmediatamente posterior y superior a estas raíces. Este preparado entonces nos permite observar la vía de drenaje del seno maxilar que como llama la atención se encuentra mucho más alto que el nivel medio del mismo seno lo cual ya nos habla de que el seno maxilar tiene un drenaje antigravitatorio el cual es fisiológico y proporcionado gracias al batido ciliar que siempre bate en dirección al orificio natural de drenaje que recordamos nuevamente el orificio natural de drenaje está está tapado está ocultado de alguna forma por la presencia del apófisis unciforme y como bien se ve en el esquema las vías y secreciones de drenaje del seno maxilar drenan hacia el meato medio el meato superior espacio comprendido entre el cornete superior y la pared lateral va a presentar o va a recibir el drenaje de las cendillas hermodales posteriores la línea mundial rojo representa la raíz de implantación del cornete superior y como ya habíamos visto en la imagen previa el etmoides posterior se relaciona entonces con el cornete superior y por ende con el meato superior ahí tenemos entonces en el esquema las vías de drenaje de las distintas cendillas hermodales posteriores y su relación con el cornete superior por último nos quedaba ubicar el seno fenoidal el seno fenoidal es una neumatización del cuerpo del efenoides que se abre a través de un ostium principal a cada lado del tabique inter-efenoidal hacia un receso denominado receso esfeno-etmoidal por encima y por detrás de la raíz de implantación del cornete superior el batido ciliar dado por las cilias que naturalmente forman parte de la mucosa respiratoria que tapiza las fosas nasales siempre se da de adelante hacia atrás de forma de barrer todas estas secreciones hacia la rinofarina bueno y para resumir les dejo esta diapositiva la vascularización de las fosas nasales sobre todo lo que hace a lo arterial tiene una clara traducción en la clínica son tremendamente frecuentes los sangrados nasales y los sangrados nasales no son venosos son arteriales y es por eso que resulta importante conocer la vascularización arterial de las fosas nasales como vemos en los dos esquemas las fosas nasales están provistas de una densa trama arterial tanto en la cara medial como en la cara lateral las fosas nasales reciben aporte vascular arterial de los dos grandes sistemas carotidios carotidia interna y carotidia externa de la carotidia externa recibimos a las ramas de la arteria oftálmica que son las arterias esmoidales anterior y esmoidal posterior mientras que la carotidia externa está representada por la arteria efenopalatina rama terminal de la arteria maxilar interna y a través de la arteria facial la arteria del subtabino estos dos grandes sistemas carotidia interna y carotidia externa se van a anastomosar en un sector del tabique nasal denominada área de kieselbach o mancha vascular y este es el sitio donde más frecuentemente se producen los sangrados nasales anteriores o como se dice en la clínica epístasis en este probado cadavérico mediante la clínica de inyección con látex podemos observar a la arteria efenopalatina esta arteria es una de las arterias más voluminosas más importantes de las fosas nasales que ingresa y aborda el esqueleto de las fosas nasales por el agujero efenopalatino y como vemos se ramifica rápidamente una vez ingresa a las fosas nasales para vascularizar los distintos sectores tanto superior medio e inferior de la pared lateral así como también otorgar ramas para el tabique nasal esta arteria es la que origina los sangrados nasales posteriores urpistas y posteriores y al ser una arteria tan voluminosa se imaginarán que puede llegar a producir sangrados de mucho volumen que de no remediarse rápidamente pueden llegar a comprometer la vida del paciente en este preparado observamos entonces las ramas septales de la arteria fenopalatina a través del examen clínico con un especulo nasal o directamente levantando la punta nasal es que podamos observar la mancha vascular o un área de quiesel y es así como se observa la mancha vascular en un paciente que seguramente haya tenido un sangrado nasal porque vemos los vasos bien incursitados bien tortuosos esto no es una imagen normal esto es una imagen patológica y lo que se hace con esto habitualmente es cauterizar todo ese entramado de vasos con alguna sustancia química el drenaje venoso de las fosas nasales no resulta tan importante desde el punto de vista clínico como la la vascularización arterial sin embargo puede llegar a ser importante situaciones de infecciones graves de las fosas nasales y de los senos paranasales como vía de diseminación de infecciones hacia el endocráneo o hacia la órbita como vemos el drenaje venoso es satélite de los vasos arteriales y los mismos se terminan resumiendo ya sea a nivel del plexo périgoideo o a nivel de los plexos venosos intraorbitarios la innervación de las fosas nasales en los sensitivos está dado por el quinto parganiano que va a determinar la sensibilidad de tipo táctil de tipo dolorosa y va a ser la vía de entrada del reflejo del estornudo por otro lado tenemos la innovación sensorial dada por el primer parganiano en el nervio olfatorio donde debemos recordar siempre que la primer neurona de la vía olfatoria que a su vez es el receptor olfatorio está ubicado dentro de la mucosa pituitaria o mucosa olfatoria en las fosas nasales por último la innovación vegetativa a nivel parasimpático está dada por el séptimo paracraniano y el no simpático por supuesto por los plexos pericartidios como vemos el parasimpático produce vasodilatación en los vasos ubicados a nivel de la submucosa de la fosa nasale mientras que el simpático produce vasoconstricción y estos dos sistemas van a actuar sobre los plexos venosos del tejido cavernoso que se encuentra fundamentalmente a nivel de los cornetes es así que los cornetes son capaces de cambiar de volumen en función del tono predominante ya sea parasimpático o simpático y estos cambios estos cambios de volumen los cornetes se engurgitan y se vacían de forma periódica se conoce como ciclo nasal está regido por cambios circadianos y en todo momento uno puede percibir o no el ciclo nasal ya que la mayoría de las personas están respirando por una sola fosa nasal en determinado momento y esto cambia a las horas esto un poco es el esquema de la forma que los puntos nervios acceden en las fosas nasales unos nervios etmoidales por el techo de las fosas nasales ramas del nervio trigémino el nervio olfatorio que se origina en la fosa nasal los filetes olfatorios atraviesan la lámina crigosa y hacen sinapsis con la segunda neurona en el desbulbo por otro lado el nervio fenopalatino ingresa por el agujero del mismo nombre siguiendo el trayecto de la arteria fenopalatina ¿sí? y otros nervios menos importantes el nervio este ramas nasales del nervio inforbitario etcétera todos ramas del nervio trigémino con excepción por supuesto del primer par craneano el nervio olfatorio el nervio